saludos amigos una vez más vamos a hacer un vídeo tutorial del tema el carretonero me lo solicito allí el compa rodrigo cruz parece que es el que lo pidió aunque este tema pues ya lo he grabado en otras ocasiones pero bueno él lo está solicitando y es algo que no se me dificulta hacerlo entonces lo vamos a hacer tratando de explicarle los adornos y la y la tonalidad pues por donde va vamos a hacer algo el estilo de los de los terribles del norte más o menos el tono de fa dice así esta es la melodía el primer adorno ahí va fría blancas en pura sexta lo vamos a hacer es el primer adorno el segundo adorno sería este aunque cuando uno lo está haciendo despacio pues cuesta más se dificulta un poco pero ya tienen la idea en el tono de fa es este segundo adorno el otro adorno que lleva así 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 este llamado también para ir a si bemol esta sería la terminación entonces un repasito a todos juntos ok, ahí les queda más o menos para que te dé una idea saludos desde California esta vez nos vemos en el próximo video